Hola mis queridos amigos y amigas, he querido preparar este mini tutorial porque hay muchísimos colaboradores que están subiendo vídeos para agregar al streaming de Wii, y el método que presenté anteriormente para convertir vídeos no es para nada el más óptimo y fácil de usar, pero ahora he encontrado el santo grial de los convertidores y por supuesto se los compartiré, para que puedan convertir sus series y películas de manera rápida y fácil. Les presento el convertidor de vídeos Movavi, un programa sencillo que convierte vídeos de una manera muy fácil e intuitiva y tiene muchas funciones bastante interesantes, pero por ahora solo nos enfocaremos en la conversión de los vídeos que queremos reproducir en el streaming de Wii. Luego de haber instalado la aplicación, la abrimos y seleccionamos el formato MP4, luego nos vamos al icono con forma de engranaje y hacemos clic en él, en la ventana que nos aparece nos vamos al menú de tamaño de fotograma y seleccionamos la resolución 720x480, luego volvemos a tamaño de fotograma y seleccionamos ajuste inteligente y nos fijamos que la figura de la manzana aparezca igual que en el recuadro. En tipo de tasa de bits seleccionamos personalizada y le indicamos una cantidad promedio de 500 para abajo, para el ejemplo colocaré 460 y luego vamos a guardar como y le colocamos un nombre a nuestra configuración personalizada. Ahora seleccionamos los vídeos a convertir y los soltamos en la ventana de la aplicación Movavi. Como ya tenemos seleccionada nuestra configuración personalizada, todos los vídeos que agreguemos se convertirán en los parámetros que en ella tenemos indicados, así que solo bastaría con dar clic en el botón convertir. Por lo general demora muy poco en convertir un capítulo, si es de 20 minutos demorará como unos 5 a 10 minutos, bueno también depende de qué tan poderoso sea nuestro PC. Ya ha finalizado el primer vídeo, así que lo detendré para que podamos ver cómo ha quedado. En la carpeta de vídeo Movavi creará una carpeta por defecto, así que ahí buscaremos nuestro vídeo convertido. Si vemos en las propiedades del vídeo, veremos que está ajustado dentro de las medidas que antes entregamos para la conversión. Y con esto ya tenemos un vídeo listo para poder ver en nuestra Wii y compartirlo con la comunidad. Les doy las gracias nuevamente por todo el apoyo y porque de verdad veo el gran interés que esto ha producido y nos vemos prontamente en otro vídeo, pues esto no para. Hasta la próxima.